Hoy damos lectura a seis cuentos de León Tostoy. 1. La camisa del hombre feliz. 2. Demasiado caro. 3. El salto. 4. El poder de la infancia. 5. El primer destilador. Y en último lugar, tres muertes. Ahora damos comienzo al primero de estos cuentos. Espero que te gusten. La camisa del hombre feliz. Un cuento de León Tostoy. En las lejanas tierras del norte, hace mucho tiempo, vivió un zar que enfermó gravemente. 5. Reunió a los mejores médicos de todo el imperio, que le aplicaron todos los remedios que conocían y otros nuevos que inventaron sobre la marcha. Pero lejos de mejorar, el estado del zar parecía cada vez peor. Le hicieron tomar baños calientes y fríos. 5. Ingirió jarabes de eucalipto, menta y plantas exóticas extraídas en caravanas de lejanos países. 6. Le aplicaron ungüentos y bálsamos con los ingredientes más insólitos. 7. Pero la salud del zar no mejoraba. 8. Tan desesperado estaba el hombre que prometió la mitad de lo que poseía a quien fuera capaz de curarlo. 9. El anuncio se propagó rápidamente, pues las pertenencias del gobernante eran cuantiosas y llegaron médicos, magos, curanderos de todas partes del globo para intentar devolver la salud al zar. 9. Sin embargo, fue un trovador quien pronunció 10. Yo sé el remedio. 10. La única medicina para sus males, señor. 11. Solo hay que buscar a un hombre feliz. 11. Vestir su camisa es la cura a su enfermedad. 11. Partieron emisarios del zar hacia todos los confines de la tierra. 12. Pero encontrar a un hombre feliz no era tarea fácil. 12. Aquel que tenía salud echaba en falta el dinero. 13. Quien lo poseía carecía de amor. 14. Y quien lo tenía se quejaba de los hijos. 15. Sin embargo, una tarde, los soldados del zar pasaron junto a una pequeña choza en la que un hombre descansaba sentado junto a la lumbre de la chimenea. 16. ¡Qué bella es la vida! 16. Con el trabajo realizado, una salud de hierro y afectuosos amigos y familiares, ¿qué más podría pedir? 16. Al enterarse en palacio de que, por fin, habían encontrado un hombre feliz, 17. Se extendió la alegría. 18. El hijo mayor del zar ordenó inmediatamente, 19. Traigan rápido la camisa de ese hombre. 20. Ofrézcanle a cambio lo que pida. 21. En medio de una gran algarabía comenzaron los preparativos para celebrar la inminente recuperación del gobernante. 22. Grande era la impaciencia de la gente por ver volver a los emisarios con la camisa que curaría su gobernante, mas, cuando por fin llegaron, traían las manos vacías. 22. ¿Dónde está la camisa del hombre feliz? 23. ¿Es necesario que la avista mi padre? 24. Señor, contestaron apenados los mensajeros. 25. El hombre feliz no tenía camisa. 25. Fin. 25. Demasiado caro. Relato verídico inspirado en Maupassant, por León Tostoy. 26. Existe un reino pequeñito, minúsculo, a orillas del Mediterráneo, entre Francia e Italia. 26. Se llama Mónaco y cuenta con 7.000 habitantes, menos que un pueblo grande. 27. La superficie del reino es tan pequeña que ni siquiera tocan a una hectárea de tierra por persona. 28. Pero, en cambio, tienen un auténtico reyecito con su palacio, sus cortesanos, sus ministros, su obispo y su ejército. 29. Este es poco numeroso, en total unos 60.000 hombres, pero no deja de ser un ejército. 29. El reyecito tiene poca renta. 30. Como por doquier, en ese reino hay impuestos para el tabaco, el vino, el alcohol y existe la decapitación. 31. Aunque se bebe y se fuma, el reyecito no tendría medios de mantener a sus cortesanos y a sus funcionarios, ni podría mantenerse él, a no ser por un recurso especial. 31. Ese recurso se debe una casa de juego a una ruleta que hay en el reino. 32. La gente juega y gana o pierde, pero el propietario siempre obtiene beneficios y paga buenas cantidades al reyecito. 32. Las paga porque no queda ya en toda Europa una sola casa de juego de este tipo. 33. Antes las hubo, en los pequeños principados alemanes, pero hace cosa de diez años, las prohibieron porque traían muchas desgracias. 34. Llegaba un jugador, se ponía a jugar, se entusiasmaba, perdía todo su dinero y, a veces, incluso el de los demás. 35. Y luego, en su desesperación, se arrojaba al agua o se pegaba un tiro. 35. Los alemanes prohibieron a sus príncipes que tuvieran casas de juego, pero no hay quien pueda prohibir esto al reyecito de Mónaco. 36. Por eso solo allí queda una ruleta. 37. Desde entonces, todos los aficionados al juego van a Mónaco. 37. Pierden su dinero y el beneficio es para el rey. 38. Por medio de un trabajo honrado no puede uno construirse palacios. 39. El reyecito de Mónaco sabe que esto no está bien, pero ¿qué hacer? 39. Es necesario vivir. 40. No es mejor mantenerse de los impuestos sobre el alcohol o el tabaco. 40. Así es como vive ese reyecito. 41. Reina, amasa dinero y gobierna desde su palacio. 41. Lo mismo que los grandes reyes, lo mismo que ellos, se corona, organiza desfiles y paradas, concede recompensas a justicia, indulta, celebra consejos, decreta y juzga. 41. Gobierna como los auténticos reyes. La única diferencia es que en Mónaco todo es pequeño. 42. Una vez, hace cosa de cinco años, hubo un crimen en el reino. 42. El pueblo de Mónaco es pacífico y nunca había allí sucedido tal cosa. 43. Se reunieron los jueces para juzgar al asesino. 43. En el tribunal había jueces fiscales, abogados y jurados. 44. Después de juzgarlo, lo condenaron, según la ley, a la última pena, a la decapitación. 45. Presentaron la sentencia al rey. 45. Este la confirmó. No había más remedio que ajusticiar al criminal. 45. La única desgracia es que no hubiese en el reino guillotina ni verdugo. 46. Después de pensarlo mucho, los ministros decidieron escribir al gobierno francés, preguntándoles si podía mandarles la máquina y el verdugo para cortar la cabeza del criminal. 46. Al mismo tiempo, pidieron que los informase a ser posible de los gastos que esto supondría. 47. Al cabo de una semana recibieron la contestación. 47. Podían enviar la máquina y el verdugo. Los gatos ascendían a 16.000 francos. 48. Se lo comunicaron al rey. Este meditó a largo rato. 48. ¿16.000 francos? 49. Ese bribón no vale tanto dinero. 49. ¿No se podría arreglar el asunto más económicamente? 50. Para obtener esa cantidad, todos los habitantes del rey no tendrían que pagar dos francos de impuesto. 50. ¿Les parecería mucho? 51. Podrían sublevarse, dijo. 51. Celebraron un consejo cómo solucionar el problema. 52. Se les ocurrió preguntar lo mismo al rey de Italia. Francia es una república. No respeta a los reyes. En cambio, como en Italia hay un rey. Tal vez cobraría menos. Escribieron. 51. No tardaron en recibir contestación. 52. El gobierno italiano les decía que con mucho gusto mandaría la máquina y el verdugo. 53. El total de los gastos, con el viaje incluido, ascendería a 12.000 francos. 53. Era más barato. 54. Pero no dejaba de ser una cantidad elevada. 54. Aquel canalla no valía tanto dinero. 55. Cada habitante tendría que pagar casi dos francos de impuesto. 55. Volvió a reunirse el consejo. 55. Pensaron la manera de arreglar esto de una manera más económica. 56. Quizá algún soldado quisiera cortar la cabeza al criminal de un modo rudimentario. 56. Llamaron al general. 57. ¿No habrá algún soldado que quiera decapitar al asesino? 57. Sea como sea. 58. Cuando van a la guerra matan y eso es lo que se les enseña. 58. El general habló con sus soldados. 58. ¿Quería alguno cortar la cabeza al criminal? 59. Todos se negaron. 59. No, no. No sabemos hacer esto. 59. No lo hemos aprendido, dijeron. 60. ¿Qué hacer? 60. Meditaron mucho. 61. Nombraron un comité, una comisión y una subcomisión. 61. Por fin hallaron el medio de arreglar el asunto. 62. Había que convutar la pena de muerte por la decadena perpetua. 63. De este modo el rey demostraría su misericordia y al mismo tiempo habría menos gasto. 63. El rey tecito se mostró de acuerdo y resolvieron adoptar esa solución. 63. La única desgracia era que no hubiese una prisión especial donde encerrar al criminal para toda la vida. 64. Había pequeños calabozos en los que se encerraba temporalmente a los culpables, pero se carecía de una buena prisión. 64. Finalmente encontraron un lugar, encerraron al criminal y le pusieron un guardián. 64. Este vigilaba al delincuente y le traía la comida de la cocina de palacio. 65. Así transcurrieron doce meses. 65. A fin de año el rey tecito hizo el balance de los gastos y de los ingresos 66. Y se dio cuenta de que el criminal constituía un gasto bastante considerable. 66. En un año había ascendido a 600 francos su comida y el suelo del guardián. 67. El criminal era joven y sano. Tal vez viviera un 50 años. No era posible seguir así. 67. El lechecito llamó a sus ministros. 68. Busquen el medio de que este canalla nos cueste menos dinero. Así no resulta demasiado caro, les dijo. 69. Los ministros se reunieron en consejo y meditaron largo rato. Uno de ellos dijo. 69. Señores, creo que hay que suprimir al guardián. 69. El criminal se escaparía, replicó otro. 69. Si se escapa, al diablo. Informaron al rey. Este se mostró de acuerdo. 70. Suprimieron al guardián y esperaron a ver qué pasaría. 70. Al llegar la hora de comer, el criminal buscó al guardián y, al no encontrarlo, se dirigió en persona a la cocina de palacio en solicitud de la comida. 71. Cogió lo que le dieron, volvió a prisión y cerró la puerta tras de sí. 71. Salía a buscar la comida, pero no se escapaba. ¿Qué hacer? 71. Pensaron que debían decirle que no se le necesitaba para nada que podía irse. 72. El ministro de justicia lo llamó. 73. ¿Por qué no se va usted? Nadie lo vigila. Puede marcharse libremente. 73. Al reino le parecerá mal. 74. Pero yo no tengo dónde ir. ¿Dónde quiere que vaya? 74. Me han cubierto de oprobio con la sentencia. Ahora nadie querrá tratarme. 75. Me he apartado de todo. Ustedes proceden injustamente conmigo. 75. Eso no se puede hacer. En primer lugar, se me ha condenado a muerte. Tenían que haberme matado. 76. Aunque no lo han hecho, no he protestado. En segundo lugar, me condenaron a cadena perpetua y me pusieron un guardián para que me trajera la comida. 76. Pero no han tardado en quitármelo. Tampoco he protestado. 77. He ido a buscarme la comida personalmente. Ahora me dicen que me vaya, pero esta vez, arreglesenlas como quieran. No pienso irme, replicó el criminal. 77. De nuevo celebraron consejo. ¿Qué hacer? ¿Qué solución tomar? 77. El criminal no se iba. 78. Después de pensarlo mucho, decidieron asignarle una pensión. Era la única manera de librarse de él. Informaron al reyecito. 79. ¿Qué le vamos a hacer? Hay que terminar como sea, dijo éste. 80. Asignaron al criminal una pensión de 600 francos y así se lo comunicaron. 80. Bueno, si me pagan puntualmente, me iré. Así se decidió la cosa. Entregaron al criminal la tercera parte de la pensión por adelantado. 80. Éste se despidió de todos y abandonó el dominio del reyecito. Viajó solo un cuarto de hora por ferrocarril, se instaló cerca del reino, compró una parcela de tierra, puso una huerta y un jardín y vive muy feliz. 80. En fechas determinadas va a Monaco a percibir su pensión. Después de cobrar entra en la casa de juego y pone dos o tres francos. Algunas veces gana, otras pierde y vuelve a su casa. Vive apaciblemente. 80. Menos mal que no delinquió en un lugar donde no se repara en gastos para decapitar a un hombre ni para mantenerlo en la cárcel toda la vida. 80. Fin. El salto. Cuento de León Tostoy. Un navío regresaba al puerto después de dar la vuelta al mundo. El tiempo era bueno y todos los pasajeros estaban en el puente. 80. Entre las personas, un mono. Con sus gestos y sus saltos era la diversión de todos. Aquel mono, viendo que era objeto de las miradas generales, cada vez hacía más gestos, daba más saltos y se burlaba de las personas imitándolas. 80. De pronto saltó sobre un muchacho de doce años, hijo del capitán del barco. Le quitó el sombrero. Se lo puso en la cabeza y gateó por el mástil. Todo el mundo reía, pero el niño, con la cabeza al aire, no sabía qué hacer. Si imitarlos o llorar. 80. El mono tomó asiento en la cofa y, con los dientes y las uñas, empezó a romper el sombrero. Se hubiera dicho que su objeto era provocar la colera del niño al ver los signos que le hacía mientras le mostraba la prenda. 80. El jovenzuelo lo amenazaba, lo injuriaba, pero el mono seguía su obra. 80. Los marineros reían. De pronto el muchacho se puso rojo de cólera. Luego, despojándose de alguna ropa, se lanzó tras el mono. De un salto estuvo a su lado, pero el animal, más ágil y más diestro, se le escapó. 80. No te irás, gritó el muchacho trepando por donde él. El mono lo hacía subir, subir, subir. Pero el niño no renunciaba a la lucha. En la cima del mástil, el mono, sosteniéndose de una cuerda con una mano con la otra, colgó el sombrero en la más elevada cofa y, desde allí, se echó a reír mostrando los dientes. 80. Del mástil donde estaba colgado el sombrero, había más de dos metros. Por lo tanto, no podía cogerlo sin grandísimo peligro. 80. Todo el mundo reía viendo la lucha del pequeño contra el animal, pero al ver que el niño dejaba la cuerda y se ponía sobre la cofa, los marineros quedaron paralizados por el espanto. 81. Un falso movimiento y caería al puente. Aun cuando cogiera el sombrero no conseguiría bajar. Todos esperaban ansiosamente el resultado de aquello. 81. De repente alguien lanzó un grito de espanto. El niño miró abajo y vaciló. En aquel momento el capitán del barco, el padre del niño, 81. Salió de su camarote llevando en la mano una escopeta para matar gaviotas. Vio a su hijo en el mástil y, apuntándole inmediatamente, exclamó, 81. Al agua, al agua o te mato. El niño vacilaba sin comprender. 81. Salta o te mato. Uno, dos. En el momento en que el capitán gritaba tres, el niño se dejó caer hacia el mar. 82. Como una bala penetró su cuerpo en el agua. Más apenas lo habían cubierto las olas cuando veinte bravos marineros lo seguían. 83. En el espacio de cuarenta segundos, que parecieron un siglo a los espectadores, el cuerpo del muchacho apareció en la superficie. 84. Lo transportaron al barco y algunos minutos después empezó a echar agua por la boca y respiró. 85. Cuando su padre lo vio salvado, exhaló un grito, como si algo lo hubiese tenido ahogado, y escapó a su camarote. 85. El poder de la infancia 85. ¡Que lo maten! ¡Que lo fusilen! ¡Que fusilen inmediatamente a ese canalla! ¡Que lo maten! ¡Que corten el cuello a ese criminal! ¡Que lo maten! ¡Que lo maten! 85. Gritaba una multitud de hombres y mujeres que conducía, maniatado, a un hombre alto y erguido. 86. Este avanzaba con paso firme y con la cabeza alta. 86. Su hermoso rostro viril expresaba desprecio e ira hacia la gente que lo rodeaba. 87. Era uno de los que, durante la guerra civil, luchaban del lado de las autoridades. 87. Acababan de prenderlo y lo iban a ejecutar. 87. ¿Qué le hemos de hacer? 87. El poder no ha de estar siempre en nuestras manos. 88. Ahora lo tienen ellos. 89. Si ha llegado la hora de morir, moriremos. Por lo visto tiene que ser así, pensaba el hombre, 89. Y encogiéndose de hombros, sonreía fríamente en respuesta a los gritos de la multitud. 89. Es un guardia. Esta misma mañana ha tirado contra nosotros, exclamó alguien. 89. Pero la muchedumbre no se detenía. Al llegar a una calle en que estaban aún los cadáveres de los que el ejército había matado la víspera, la gente fue invadida por una furia salvaje. 90. ¿Qué esperamos? Hay que matar a ese infame aquí mismo. ¿Para qué llevarlo más lejos? 91. El cautivo se limitó a fruncir el ceño y levantar aún más la cabeza. Parecía odiar a la muchedumbre más de lo que ésta lo odiaba a él. 91. Hay que matarlos a todos. A los espías, a los reyes, a los sacerdotes, y a esos canallas hay que acabar con ellos enseguida. 91. Gritaban las mujeres. Pero los cabecillas decidieron llevar al reo a la plaza. 91. Ya estaba cerca, cuando de pronto, en un momento de calma, se oyó una vocecita infantil entre las últimas filas de la multitud. 91. ¡Papá, papá! Gritaba un chiquillo de seis años llorando a lágrima viva, mientras se abría paso para llegar hasta el cautivo. 92. Papá, ¿qué te hacen? Espera, espera, llévame contigo, llévame. 93. Los clamores de la multitud se apaciguaron por el lado en que venía el chiquillo. 93. Todos se apartaron de él, como ante una fuerza dejándolo acercarse a su padre. 94. ¿Qué simpático es? comentó una mujer. 94. ¿A quién buscas? preguntó otra, inclinándose hacia el chiquillo. 94. Papá, déjenme que vaya con papá, lloriqueó el pequeño. 94. ¿Cuántos años tienes, niño? 95. ¿Qué van a hacer con papá? 95. Vuelve a tu casa, niño, vuelve con tu madre, dijo un hombre. 95. El reo oía ya la voz del niño, así como las respuestas de la gente. 96. Su cara se tornó aún más taciturna. 96. No tiene madre, exclamó al oír las palabras del hombre. 96. El niño se fue abriendo paso hasta que logró llegar junto a su padre y se abrazó a él. 97. La gente seguía gritando lo mismo que antes. 97. ¡Que lo maten, que lo ahorquen, que fusilen a ese canalla! 97. ¿Por qué has salido de casa? preguntó el padre. 97. ¿Dónde te llevan? 97. ¿Sabes lo que vas a hacer? 97. ¿Qué? 97. ¿Sabes quién es Catalina? 97. ¿La vecina? Claro. 97. Bueno, pues, ve a su casa y quédate ahí. 97. Hasta que yo... hasta que yo vuelva. 97. No, no iré sin ti, exclamó el niño echándose a llorar. 97. ¿Por qué? 97. Te van a matar. 97. No, nada de eso. 97. No me van a hacer nada malo. 97. Despidiéndose del niño, el reo se acercó al hombre que dirigía a la multitud. 97. Escuche. 97. Máteme como quiera y donde le plazca. 97. Pero no lo haga delante de él, exclamó, indicando el niño. 97. Desátenme por un momento y cójame del brazo para que pueda decirle que estamos paseando. 97. ¿Qué es usted, mi amigo? 97. Así se marchará. 98. Después, después podrá matarme como se le antoje. 97. El cabecilla accedió. 98. Entonces el reo cogió al niño en brazos y le dijo. 98. Sé bueno y ve a casa de Catalina. 98. ¿Y qué vas a hacer tú? 98. ¿Ya ves? Estoy paseando con este amigo. Vamos a dar una vuelta. Luego iré a casa. Anda, vete, sé bueno. 99. El chiquillo se quedó mirando fijamente a su padre. 99. Inclinó la cabeza a un lado largo rato y reflexionó. 99. Vete, vete ahora mismo. Ahora iré yo también. 99. ¿De verdad? 99. El pequeño obedeció. Una mujer lo sacó fuera de la multitud. 99. Ahora estoy dispuesto. Puede matarme. 99. Exclamó el reo. En cuanto el niño hubo desaparecido. 99. Pero en aquel momento sucedió algo incomprensible e inesperado. 99. Un mismo sentimiento invadió a todos los que momentos antes se mostraron crueles, despiedados y llenos de odio. 99. ¿Saben lo que les digo? 99. Deberían soltarlo. 99. Propuso una mujer. 99. Es verdad. Es verdad. 99. Asintió alguien. 99. Suéltenlo, 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 gritaba la multitud. 99. Entonces el hombre orgulloso y despiadado que aborreciera la muchedumbre hacía un instante, 99. Se echó a llorar y, cubriéndose el rostro con las manos, pasó entre la gente sin que nadie lo detuviera. 99. Fin. 99. El primer destilador. 99. Un cuento de León Tostoy. 99. Un pobre bullic se fue al campo a labrar sin haber almorzado. 99. Llevó un pedazo de pan. 99. Después de haber preparado su arado, escondió su mendrugo debajo de un matorral y lo cubrió todo con su caftán. 99. El caballo se había cansado. El mullic tenía hambre. 99. Desenganchó su caballo y lo dejó opacer. 99. Luego se aracercó para comer. 99. Levanta el caftán. El mendrugo había desaparecido. 99. Busca por todos lados. Vuelve. Revuelve. Caftán. Lo sacude. No aparece el mendrugo. 99. Qué raro es esto, pensaba. No he visto pasar a nadie. Y sin embargo alguien se ha llevado el mendrugo. 99. El mullic quedó sorprendido. 99. Y era un diablillo que, mientras labraba el mullic, le había robado la comida. Luego se escondió detrás del matorral para escuchar al mullic y ver cómo se enfadaba y nombraba al demonio. 99. El mullic distaba de estar contento. 99. Va, dijo. No me moriré de hambre. El que me haya quitado la comida la necesitaba, sin duda. Que le haga buen provecho. 99. El mullic se fue al pozo, bebió agua, descansó un momento y volvió a enganchar el caballo. Tomó el arado y se puso de nuevo a trabajar. 99. El diablillo se enfureció mucho al ver que no había logrado hacer pegar al mullic. 99. Fue a pedir al diablo jefe que lo aconsejase. 99. Le refirió cómo había tomado el pan al mullic y cómo éste, en vez de enfadarse, había dicho, buen provecho. 99. El diablo en jefe se enojó. 99. Ya que el mullic le dijo, se ha burlado de ti en esta ocasión, es que tú mismo has dejado de cumplir tu deber. 99. No has sabido hacerlo bien. Si dejamos que los mullic y las babás se nos suban a las barbas, esto ya va a ser intolerable. 99. No puede esto concluir de este modo. Vete. Vuelve a casa de ese y gánate el mendrugo, si quieres comértelo. 99. Si antes de tres años no has vencido a ese mullic, te daré un baño de agua bendita. 99. El diablillo se estremeció. 99. Volvió rápidamente a la tierra. Reflexionó a largo tiempo sobre el modo de reparar su falta. Pensaba y pensaba el diablillo y, por fin, dio con lo que buscaba. 99. Se transformó en un buen hombre y se puso a servicio del mullic. 99. En previsión de que vería seco el verano, aconsejó a su dueño que sembrara el trigo en terrenos pantanosos. 99. El mullic siguió el consejo de su criado y sembró el trigo en tierras pantanosas. 99. El trigo de los demás mullic fue quemado por el sol. El del pobre mullic creció lozano y fresco. 99. Tuvo para comer hasta la otra cosecha y le quedó aún mucho pan. 99. Aquel verano el criado convenció al mullic de que sembrara trigo en las alturas. 99. Y precisamente hubo muchas lluvias. 99. El trigo de los demás se inundó. Se pudrucieron los trachos y no sacaron espigas. 99. En cambio el mullic recogió en las alturas un trigo magnífico. 99. Lo de los otros se pudrieron y tuvo tanto trigo sobrante que no sabía qué hacer con él. 99. Entonces el criado le enseñó a hacer vodka. 99. Se puso a beberla y dio a beber a los demás. 99. Entonces el diablillo se fue a encontrar al diablo jefe, diciéndole que había ganado el mendrugo. 99. El diablo jefe quiso ver si era verdad. 99. Se fue a casa del mullic y vio que éste... 99. Se fue a casa del mullic y vio que éste, habiendo invitado a las personas principales, les daba vodka a todas. 99. La esposa misma servía la bebida, pero al pasar cerca de la mesa se enganchó con el ángulo y derramó un vaso. 99. El mullic se enfadó. Deñó a su mujer. 99. Cuidado con esta tonta de mil demonios, dijo. 99. ¿Acaso te figuras que esto es agua de lejía para derramarla de ese modo? 99. El diablillo tocó con el codo al diablo, su jefe. 99. Fíjate bien, le dijo. 99. Ahora veremos cómo le duele el mendrugo. 99. Después de haber reñido a la mujer, el mullic hizo servir el mismo y que brindaran todos. 99. Llegó un pobre mullic que nadie esperaba. 99. Viendo que los demás bebían vodka, habría querido también beber un poco para animarse. 99. Allí estaba el pobre mullic tragando saliva. 99. El dueño se negó a hacerlo beber. 99. Iba murmurando. 99. Se figuran que he hecho bastante vodka para dar a cuantos vengan. 99. También esto gustó al diablo jefe. 99. Y el diablillo se enorgullecía. 99. Aguarda, aguarda un poco, le dijo. 99. Eso no es todo. 99. Los mullic ricos, y con ellos el dueño, después de haber bebido vodka, 99. Se adulaban unos a otros, se prodigaban mutua alabanza y sus palabras eran melosas. 99. El diablo jefe iba escuchando y felicitaba al diablillo. 99. Si esta bebida los hace ser hipócritas, le dijo. 99. Y se engañan unos a otros, están en nuestro poder. 99. Aguarda, aún lo que falta, le dijo el diablillo. 99. Deja los que beban solo otras copitas. 99. Ahora están como zorros que menean la cola delante de los demás y procuran engañarse. 99. Más luego, los verás feroces como lobos. 99. Los mullis seguían bebiendo y empezaron a gritar y hablar groselamente. 99. En vez de palabras melosas, se injuriaban unos a otros. 99. Se enfurecieron, se pelearon y se rompieron las narices. 99. Y habiéndose el dueño de la casa metido en la pelea, recogió su parte de porrazos. 99. El diablo jefe miraba y se ponía contento. 99. Esto marcha perfectamente, dijo. 99. Y el de brillo repuso. 99. Aguarda, todavía lo que va a suceder. 99. Deja que beban otra copita más. 99. Ahora están como lobos furiosos. 99. Cuando hayan bebido otra copa, estarán como cerdos. 99. Cada uno de los mullis bebió otra copita. 99. Todos estaban atontados. 99. Crueñían, gritaban sin saber lo que decían y no se escuchaban unos a otros. 99. Se fueron cada uno por su lado. 99. Unos solos, otros de dos en dos o de tres en tres. 99. Todos fueron a caerse al suelo en su calle. 99. El dueño de la casa, que había salido para acompañar a sus huéspedes, 99. Cayó en un charco. 99. Se ensució completamente y se quedó allí tendido como un cerdo que gruñe. 99. Y esto acabó de alegrar al diablo, jefe. 99. Vaya, dijo. 99. Has inventado una hermosa bebida. 99. Te has ganado tu mendrugo. 99. Dime ahora cómo has fabricado este brebaje. 99. Juraría que lo has compuesto de sangre de zorro, 99. Y así los mullis se han vuelto traidores como los zorros. 99. Luego sangre de lobo, que les hiciera ser crueles como lobos. 99. Y por fin sangre de cerdo, que los ha convertido en cerdos. 99. No, dijo el diablillo. 99. No lo he hecho así. 100. Me he limitado a hacer que cosecharan demasiado trigo. 100. En el mismo estaba la sangre de estas bestias. 100. Pero esta sangre no podía obrar mientras el trigo le diese apenas lo necesario. 100. Y entonces era cuando no le dolía su último mendrugo y cuando empezó a pensar cómo lo hacía para utilizar el sobrante. 100. Entonces le enseñé a beber vodka. 100. Y cuando empezó a destirar para su gusto el don de Dios en vodka, 100. La sangre del zorro, la del lobo, la del cerro han salido. 100. Y ahora le bastará que beba vodka para ser al punto como estas bestias. 100. El diablo jefe felicitó al diablillo. 100. Le dio su mendrugo y le hizo ascender un grado. Fin. Tres muertes. Un cuento de León Tostoy. Era otoño. Por la gran carretera rodaban a trote largo los carruajes. En el primero viajaban dos mujeres. Una era el ama, pálida, enferma. La otra su criada, gorda y de sanos colores. Con la mano rolliza enfundada en un guante agujereado, trataba de arreglar los cabellos cortos y lacios que salían debajo de su sombrero desteñido. Su pecho erguido, envuelto en una manteleta, respiraba salud. Sus vivaces ojos negros contemplaban, unas veces a través de los vidrios, los campos en fuga y otras, miraban a la dama tímidamente y se volvían con inquietud hacia el fondo del coche. El sombrero de la dama se balanceaba, colgado de un costado del coche, frente a la sirvienta, que llevaba un perrito faldero en su regazo. Los pies de ésta descansaban sobre varios estuches esparcidos en el fondo del vehículo y chocaban a cada sacudida a compás con el ruido de los muelles y la trepidación de los vidrios. La dama se mecía débilmente reclinada entre los cojines, con los ojos cerrados y las manos puestas en las rodillas. Fruncía las cejas y de cuando en cuando tosía. Estaba tocada con una cofia de viaje y en el cuello blanco y delicado llevaba enredado un pañolón azul. Una raya perfectamente recta dividía debajo de la cofia sus cabellos rubios extremadamente lisos y ungidos de pomada. Había no sé qué desequedad extraña en la blancura de esa raya. La tez ajada y amarillenta había presionado en su flojedad las delicadas facciones. Sólo las mejillas y los pómulos mostraban suaves toques de carmín. Tenía los labios resecos e inquietos, las pestañas raras y tiesas. Y sobre el pecho hundido caía en pliegues rectos la bata de viaje. Su rostro revelaba, a pesar de tener los ojos cerrados, cansancio, exasperación y prolongado sufrimiento. El lacayo, apoyándose en el respaldo, cabeceaba en el pescante. A su lado el cochero gritaba y fustigaba a los caballos y volvía de cuando en cuando la cara hacia el otro coche. Paralelamente se extendían anchos y veloces sobre el lodo calizo, los surcos de las ruedas. El cielo estaba gris y frío. La neblina, húmeda y penetrante, arropaba campos y caminos. En el carruaje de la dama se respiraba un ambiente asfixiante, cargado de olor a agua de colonia o polvo de camino. La enferma, sobresaltada, echó de pronto la cabeza hacia atrás y abrió pausadamente sus dos grandes ojos negros, simultáneamente iluminados por la fiebre. —Todavía no —exclamó nerviosamente y apartó con su mano delgada y preciosa el borde de la manta de la sirvienta que, por descuido, al caer había rozado su pie. Matriocha recogió enseguida con ambas manos la manta, se levantó un poco sobre sus recios pies y fue a sentarse más lejos sonrojada. Los bellísimos ojos negros de la enferma seguían con ansia los movimientos de la criada. De pronto, se agarró al asiento con ambas manos e intentó incorporarse, pero sus fuerzas le traicionaban. Su boca se contrajo y se le desfigura la cara con la expresión de una impotente ironía. —Si tú me ayudarás, pero no, gracias. No hace falta tu ayuda. Yo sola puedo hacerlo. Únicamente te suplico que no pongas detrás de mí ninguno de esos bultos. Más vale que no los muevas si no sabes hacer nada. Cerró los ojos unos instantes. Luego volvió a mover pesadamente los párpados y viró. Foribunda a la criada. Matriocha, muy confundida, se mordió los encendidos labios. La enferma exhaló un suspiro. Un suspiro que terminó en un exceso de tos. Se revolvía y luego permaneció largo rato oprimiéndose el pecho con las manos. Pasado el exceso, cerró nuevamente los ojos y continuó sentada. ¡Immóvil! Los dos carruajes, uno tras otro, entraron en una aldea. Matriocha sacó su mano redonda por debajo de la manteleta y se santiguó. —¿Qué pasa? —inquirió la señora. —Una posta, niña. —Pero, ¿por qué te presignas? —Una iglesia, niña. La paciente se asomó por la portezuela y comenzó a presignarse en silencio a ver la iglesia que en esos momentos rodeaba la noche. Ambos carruajes se detuvieron de repente en la posta. Del primero descendió el marido de la dama enferma en compañía del médico. Juntos se acercaron al coche en que venía la señora. —¿Y cómo se siente usted? —preguntó el médico tomándole el pulso. —¿Cómo estás, amiga mía? ¿No te has cansado mucho? —inquirió el marido en francés, agregando. —¿Quieres que paremos? Entretanto, matriocha, que temía interrumpir la conversación de los amos con su torpeza, se arrinconó tras recoger todas las cajas y estuches de mano. —Lo mismo de siempre. —No me apearé —contestó desganadamente la dama. El marido permaneció largo rato junto a la portezuela y se apartó luego rumbo a la venta. Matriocha saltó entonces del coche y corrió en puntapiés sobre el lodo hacia el zaguán. —Pero mis males no son una razón para que ustedes se queden sin comer —dijo el doctor, que permanecía aún cerca de ella, dejando asomar a sus labios una débil sonrisa. —Nadie se interesa por mí —pensó mientras el doctor se alejaba y subía por la escalera que conducía a la fonda. Sintiéndose bien ellos, todo lo demás les importa muy poco. —Bien —Eduardo Ivanovich —dijo el marido, frotándose las manos, contento de encontrar al doctor. —He mandado que nos traigan algo de comer. —¿Qué le parece a usted? —Muy bien —respondió el médico. —Bueno, ¿y cómo sigue la enferma? —preguntó el marido suspirando. —Ya lo había dicho —replicó el médico—, que no llegaría ni siquiera a Moscú, mucho menos a Italia, sobre todo con este tiempo. —¿Qué haremos, Dios mío? —exclamó el marido llevándose la mano a la frente. —¡Por las por aquí! —indicó esto el camarero que entraba con las viandas. —Más hubiera valido quedarnos —repuso el médico encogiéndose de hombros. —¿Pero qué podía yo hacer? —contestó el marido. —Hice cuando era posible por impedir el viaje. —Alegué que tenía pocos recursos, que no podíamos abandonar a los niños ni mis negocios. Mi mujer no quiso irme. Al contrario, seguía forjándose planes de nuestra vida en el extranjero, como si estuviera buena y sana. Decirle, por otra parte, el estado en que se hallaba sería matarla. —Y a fe, que está perdida. Es menester que usted lo sepa. No hay ser que pueda vivir sin pulmones, y tampoco son estos cosa que retoñe. Es triste, dolorísimo, pero qué remedio. Nuestro deber común consiste ahora en hacerle lo más soportable, los días que le quedan de vida. Sería bueno buscar un confesor en este pueblo. —¡Ah, Dios mío! Considere mi angustia, al tener que recordar a mi esposa que debe expresar su prostera voluntad. No, ocurre lo que ocurra, no se lo diré. Usted sabe, doctor, lo buena que es ella. —Sin embargo, debe usted tratar de persuadirla para que se quede hasta el invierno, insistió el doctor sacudiendo significativamente la cabeza. Pues de otro modo, puede suceder algo muy grave en el camino. —¡Axiucha! ¡Axiucha! ¡Óyeme! Gritó con voz chillón a la hija del encargado de la posta, quien al mismo tiempo hacía de alguacil, y echándose el pañalón a la cabeza, insistió ruidosa. —Axiucha, vamos a ver a la señora. Dicen que la llevan al extranjero y que está muy enferma del pecho. Yo nunca he visto cómo se ponen los tísicos. —Axiucha, salió a la puerta y, así las ambas de las manos, corrieron hacia el zanjuan. Aflojaron el paso al pasar cerca del coche y atisbaron por la ventanilla que estaba abierta. La enferma levantó la cara para mirarlas y, habiendo notado la curiosidad de las dos muchachas, hizo una mueca y se volvió al otro lado. —¡Madre mía! —exclamó la hija del posadero, tras devolver precipitadamente la cara. —¡Qué hermosa debe haber sido y en qué lamentable estado se halla ahora! ¡Infundé pavor! —¿Has visto a Xiucha? —¡De veras, qué flaca está la pobre! —afirmó a Xiucha. —¡Vamos a verla otra vez! —Fingiremos que vamos a la noria. —¡Qué lástima, macha! —¡Dios mío! —¿Pero cuánto lodo hay aquí? —exclamó macha. Y las dos regresaron a toda prisa hacia San Juan. —Se ve que, de estar hecha un horror —reflexionó la enferma. —¡Dios mío, haz que lleguemos al extranjero, que allí podré quizá curarme rápidamente! —¿Y qué hay? ¿Cómo te sientes, amiga mía? —preguntó de pronto el marido y se acercó al estribo masticando todavía. —Siempre la misma pregunta, pero eso sí, no dejas de comer —pensó la enferma. Y murmuró entre dientes, —Bien. —¿Sabes, esposa, que temo mucho que empeore tu salud si continuamos el viaje con este tiempo tan malo? —Y el médico opina lo mismo. —¿No crees que sería mejor regresar? Ella guardó silencio, descontenta. —Durante el invierno el tiempo y los caminos estarán quizá mejor. —Tú te habrás restablecido y podremos entonces venir con los niños. Ella exasperaba. —Perdóname, pero si no te hubiera escuchado podría estar a estas fechas en Berlín y completamente restablecida. —¿Y cómo remediarlo? —Tú sabes que era imposible marcharnos entonces. —En cambio ahora, si nos quedamos un mes más, tú podrás restablecerte. Yo habré arreglado todos mis negocios y podremos traer a los niños con nosotros. —Los niños están sanos, yo no. —Es verdad, pero debes comprender que, con el mal tiempo que hace ahora, ¿cómo empeore tu salud en el camino? —¿Cómo? ¿En casa? —¿Morir en casa? —repuso la enferma muy asustada. —La palabra morir le causaba un visible espanto, pues se quedó estática frente al marido en actitud de súplica. Él bajó los ojos y cayó. La boca de la enferma se contrajo ingenuamente y de sus dos grandes ojos comenzaron a rodar lágrimas. El marido se cubrió el rostro con el pañuelo y se alejó del coche sin decir palabra. —No, yo iré de todos modos —repetía la pobre tísica, levantando los ojos al cielo. Cruzó las manos y dijo con voz entrecortada. —Padre eterno, ¿qué crimen he cometido para que me castigues de este modo? Y de sus ojos corría el llanto cada vez más abundante. Rezó largo tiempo ardorosamente, pero el dolor arreciaba. Le oprimía paulatina pero fatalmente el pecho. El cielo, el camino, la campiña, todo era gris sombrío aquel día. Y aún la niebla, ni más espesa ni más transparente, caía sobre los tejados, sobre los carruajes y sobre los basteados abrigos de pieles de los aurigas, quien, entre francas charlas de vocablos malsonantes, enjaezaban las bestias. El coche estaba listo, pero el postillón no aparecía. Había entrado en la choza de los cocheros, donde hacía un calor sofocante. Estaba oscura y olía a pan recién cocido, a coles y a piel de carnero. Varios cocheros charlaban en la estancia, mientras la cocinera iba y venía muy atareada al rededor de la estufa. Sobre la campana de la estufa, en un descanso a manera de lecho, estaba un enfermo echado en pieles de carnero. —¡Tío Ofedor! ¡Oígame, tío Ofedor! Gritó desde abajo un mozalbete, cochero también, que lucía abrigo de pieles y un látigo encajado entre los pliegues del cinturón y que acababa de entrar en la fonda. —¡Ea, buen chico, deja en paz a Ofedor! —dijo uno de los otros cocheros. —¿No ves que te están esperando en el carruaje? —¡Quería pedirle sus botas! —respondió el mozo, y al decir esto sacudió la melena y se metió los guantes bajo el cinturón. —¿Dónde duermes, tío Ofedor? —insistió cada vez más cerca de la estufa. —¿Qué cosas dices? —inquirió una voz débil al tiempo que se asomaba desde lo alto de la campana el rostro demacrado y calenturiento de un hombre que, con mano enflaquecida y llena de vello, tiró del abrigo de jerga sobre un hombro anguloso, cubierto tan solo con una camisa sucia. —¡Dame de beber, hermano! —¿Qué deseabas? —el mozo le tendió un jarro de agua. —Quería decirte una cosa. Feria comenzó con reticencia. —Yo me figuro que tú no vas a necesitar ya tus botas nuevas. ¿Por qué no me las regalas? —Al fin, que tú ya no has de caminar, tío Ofedor. El enfermo bebía con la cara pegada al luciente jarro. Bebía con avidez exasperante, mojándose los mostachos hirsutos. Con marcada dificultad levantó la barba sucia y los ojos hundidos para mirar a su interlocutor. Al desprenderse del jarro quiso levantar el brazo para enjugarse los labios, pero no pudo. Se limpió con la manga del abrigo de jerga. Despiraba pesadamente por la nariz y contemplaba con fijeza al joven cochero haciendo esfuerzos para hablar. —¿Se te ha ofrecido alguien acaso de balde? Te las pido porque está lloviendo afuera y tengo que ir a trabajar. —Dime la verdad, tío Ofedor, ¿las necesitas? En el pecho del enfermo se oyó un ruido sordo y al volteárselo acometió una fuerte tos. Casi se ahogaba. —¿Cómo las has de necesitar? ¿No ves que hace dos meses que no baja de su rincón? Gritó de repente la cocinera y su cólera resonuestro en dos aportos del aposento. De tal modo sufre que siento que se me desgarran mis propias entrañas solamente de oír sus quejas. ¿Para qué diablos habrá de necesitar ya sus botas? Con botas no le habrán de enterrar. Por más que, con perdón de Dios, ya sería tiempo. Miren ustedes cómo se desgarra los pulmones al toser. Habría sido prudente transportarlo a alguna otra parte. Parece que en la ciudad vecina hay hospitales. Allí estaría mejor, porque aquí no se ocupa espacio y no deja de causar molestias. Y se atreven todavía a pedirme limpieza. —Ea, date prisa, que los señores te están esperando —gritó desde la puerta el posadero. Serioca quiso marcharse sin obtener respuesta del enfermo, pero este, víctima del ataque de tos, le hizo comprender con ojos y manos que deseaba hablarle. Tras breves instantes de reposo... —Puedes llevarte las botas, Serioca —dijo ahogándose—, pero con la condición de que habrás de comprar una piedra y mandarla colocar sobre mi tumba cuando me muera, agregó con voz cada vez más hueca y apagada. —Muchas gracias, tío Fedor. Entonces me la llevo. Claro que compraré la piedra de escuide. —¿Han oído, muchachos? —insistió penosamente el enfermo y comenzó a toser con más fuerza. —Sí, sí, hemos oído —contestó uno de los cocheros. —Por Dios, Serioca, mira allí. Viene otra vez el posadero a buscarte. Dicen que la dama se ha puesto muy grave. Serioca se descalzó precipitadamente sus botas viejas demasiado grandes y las arrojó debajo del banco. Las botas del tío Fedor le quedaban a las mil maravillas y las miraba, remiraba complacido, mientras a toda prisa se dirigía hacia el coche. —¡Hombre! —¿Qué botas te has comprado? —exclamó en el camino otro cochero. —Dámelas, te las engrasaré. Agregó con la untura de la mano. Serioca, sin hacer caso, saltó al pescante y empulló las riendas. —Oye, ¿es cierto que te las regaló? —Envidioso —exclamó Serioca mientras envolvía las piernas con los largos faldones de su abrigo. Volvía las piernas con los troncos. —¡Hola, preciosos! —dijo. Y levantó el látigo en el aire. Arrancaron los dos coches. Viajeros, baúles y aurigas se perdieron entre la bruma otoñal. El cochero tísico se quedó allí, en la choza manzana, sobre la estufa. Trabajosamente se volteó de otro lado y guardó silencio. Las gentes iban y venían, comiendo y charlando, hasta que, anochecido, se encaramó la cocinera por encima de la estufa, en busca de su propio abrigo, que había guardado en un rincón. —¡Perdóname, Nastasia! ¿No te dice eso, masculló, condolida? ¿Que te duele, tío? —Las entrañas, Nastasia, las entrañas que me... me están acabando, Dios sabe por qué. —¿La garganta y el pecho no te duelen mucho? —Me duele todo, Nastasia. Es la muerte que se acerca. —Eso es lo único que yo sé —gimeó el enfermo. —Ahora cúbrete bien los pies —dijo Nastasia compasiva, y con sus propias manos lo abrigó cuidadosamente. Una lamparilla mortecina alumbraba la choza durante toda la noche. Nastasia y unas decenas de cocheros roncaban tendidos en el suelo o sobre los bancos. Sólo el tío Fedor gemía y tosía toda la noche. Hacia el amanecer se cayó completamente. —Es extraño lo que vi en sueños —dijo la cocinera, desperezándose a la débil claridad de la mañana. Vi que el tío Fedor bajaba de su rincón y se ponía a cortar leña. Soñé que me decía —permíteme, Nastasia, que te ayude—, y yo le respondí. —¿Y cómo has de poner cortar leña, tío Fedor? A pesar de todas mis súplicas, lo vi que cogía el hacha y que comenzó a trabajar con una rapidez asombrosa. En torno de él volaban las astillas, y de ver aquello me preguntaba a Zorada, pues no decían que estaba muy enfermo, a lo cual él me respondía. —Nada de eso, me siento muy bien. Y de nuevo levantaba el hacha y seguía partiendo leña con una rara habilidad. En eso estaba, cuando lancé un grito y desperté. —¡Tío Fedor! Fedor no respondía. —Se habrá muerto. Vamos a ver —dijo uno de los cocheros. La mano, fría y exagüe, colgaba cubierta de vello. El rostro estaba pálido, yerto. —Hay que dar parte al inspector. Creo que está muerto —anunció el cochero desde arriba. El pobre cochero muerto no tenía parientes y había venido de comarcas muy lejanas. Al día siguiente lo enterraron en el Camposanto Nuevo detrás del bosque. Y por muchos días Anastasia no cesó de relatar a cuantas gentes pasaban por la fonda su extraño sueño. Y cómo fue ella la primera que pensó en el tío Fedor en los instantes de la muerte. Había llegado la primavera. A lo largo de las húmedas calles del pueblo, por entre las capas de escarcha que cubrían los basureros, murmuraban los riachuelos. Lo abigarrado de los trajes y el barullo de las conversaciones daban al paisaje cierta vivacidad. En los huertos, detrás de los tabiques de las chozas, se hinchaban los brotes de los árboles y las ramas se mecían con suavidad al arrullo de una fresca brisa. Por todas partes caían limpias las gotas. Los gorriones piaban chillones, revoloteando en alegre confusión. El jardín, las casas y los árboles resplandecían bajo el sol. El cielo, la tierra y el corazón de los mortales parecían bañados de juvenil regocijo. En una de las calles principales, frente a una vasta residencia señorial, se levantaba una enorme hacina de heno verde. En esa casa se hallaba la misma moribunda que, dejamos en la venta, camino del extranjero. Cerca de la puerta de la alcoba estaban en pie su marido y una mujer entrada en años. Sobre el diván aparecía sentado un sacerdote, con los ojos cerrados y algo en la mano, que cubría la estola. En la esquina, en un sillón, se hallaba recostado una anciana, la madre de la enferma, que lloraba amargamente junto a ella. Una criada desdoblaba entre las manos un pañuelo limpio, en espera de que la anciana lo pidiese, en tanto que otra le frotaba las sienes con algún linimento y le abanicaba el rostro. «Que nuestro Señor Jesucristo sea con usted», decía el marido a la dama que lo acompañaba, a punto de abrir la puerta. «En nadie tiene tanta confianza como en usted». «Le habla siempre, con tal dulzura, vaya usted a persuadirla, querida prima». Quiso él abrir la puerta, pero ella lo detuvo. Se pasó varias veces el pañuelo por los ojos y dijo, «Supongo que ahora no se me conocerá que he llorado». Abrió la puerta ella misma y penetró en la estancia de la moribunda. El marido esperaba presa de una emoción indecible. Perdidamente agobiado, intentó acercarse donde estaba la anciana, pero le faltó valor. Desvió su camino y fue a pararse frente al cura. Este levantó el rostro y suspiró. Su abundosa barba siguió el movimiento de los ojos y volvió a caer. «¡Dios mío!», murmuró el marido, «¿qué haremos?». «Es irremediable», repuso el cura. Y al exhalar un suspiro, su ceño y su barba blanca se elevaron y descendieron alternativamente. Y pensar que mamá se halla en ese estado de desolación es para ella un golpe de muerte. Seguramente no resistirá. La quería tanto. Y hablando con el cura decía, «Padre, consélela a usted». El sacerdote se levantó de su sitio y se acercó a la anciana diciendo, «Es evidente que nadie puede comprender la pena de una madre. Lo confieso más con todo, hay que tener fe en la misericordia de Dios». Al oír estas palabras, el rostro de la anciana se contrajo en un ataque nervioso que la dejó postrada por algunos instantes. «Dios es misericordioso», siguió el cura predicando en cuanto la anciana comenzaba a recobrar los sentidos. «Habrá de saber usted que en mi parroquia hubo una vez una enferma, seguramente mucho más grave que María, pues bien, un simple burgués la curó en pocos días con un cocimiento de hierbas. Ese curandero habita actualmente en Moscú. Yo le decía a Vasilis Dimitrovis que podría llamarlo, aunque no fuera más que para proporcionar al enfermo un consuelo. Para Dios todo es posible». «No, mi hija, no podrá vivir más. Dios ha dispuesto sin duda a llamarla a mi lugar», dijo la anciana, y de nuevo perdió los sentidos. El marido se cubrió el rostro con las manos y huyó de la habitación. En el corredor a los primeros pasos se topó con el primogénito de seis años, que a todo correr perseguía a su hermanita menor. «¿Cómo?», repuso la criada. «¿No quiere usted mandar a los niños que vean a la señora?» «No, no quiere verlos. Ello podría emocionarla». El chico se detuvo unos instantes mirando fijamente el rostro de su padre, como si por instinto presintiese algún desenlace grave que él no acertaba a explicarse. Luego saltó en un pie y echó a correr nuevamente en persecución de su hermanita. «Mírala, papá», gritó el chicuelo. «Parece caballo moro». En la otra estancia la prima se hallaba sentada a la cabecera de la moribunda y la consolaba en hábil plática. Trata de iniciarla, de familiarizarla con la idea de la muerte. El médico, cerca de la otra ventana, preparaba los medicamentos. Y la enferma, sentada entre cojines y envuelta en una bata blanca, contemplaba con serenidad a su prima. «No seas inocente, hermana», le dijo. «No hagas esfuerzos inútiles. Sabes que soy cristiana y que no ignoro nada. Sé que no me quedan muchos días de vida y sé también que si mi marido se hubiera hecho caso, a estas fechas estaría yo en Italia y seguramente sana. Pero qué remedio. ¿Acaso Dios lo habrá querido así? Todos los mortales pecamos. No se me escapa. Pero tengo fe en que Dios misericordioso sabrá perdonar a todos. Y cuando intento comprender lo que pasa en mi propio ser, descubro que, al igual que mis semejantes, soy pecadora amiga mía, mas a pesar de ello, no puedo olvidar lo mucho que he sufrido ni con cuánta paciencia he sabido soportar mis dolores. «Entonces llamaremos al cura. Te sentirás mejor cuando hayas comulgado», dijo la prima. La enferma inclinó la cabeza en señal de asentimiento y murmuró. «¡Señor, perdona a esta pobre pecadora!» La prima salió a la puerta y llamó al cura. «Es un ángel», dijo el marido. Ese se puso a llorar. Pasó el sacerdote a la alcoba. La anciana seguía sin sentido sobre el diván. Reinó por algunos instantes el silencio, al cabo de los cuales volvió a salir el sacerdote. Mientras se desvestía la estola y se arreglaba los cabellos, murmuraba en voz baja. «Gracias a Dios, la enferma se muestra más tranquila. Desea verlos». Entraron en la alcoba la prima y el marido y encontraron a la enferma bañada enllando frente a la imagen de la Virgen. «Te felicito, esposa mía, te felicito», interrumpió el marido. «Gracias, me siento mucho mejor. Experimento una indisible dulzura», dijo sonriendo y serena. «Dios es misericordioso. Omnipotente». Bruscamente, como si se hubiera acordado de algo urgentísimo, hizo una seña a su marido y murmuró. «¿Tú no quieres nunca hacer lo que te pido? ¿Qué cosa, ángel mío? ¿Cuántas veces te he dicho que esos doctores no saben nada? Existen simples curanderos que suelen hacer milagros curar a las gentes. El señor cura conoce a un burgués. ¿Por qué no mandas buscarlo? Pero, ¿cómo se llama? Dios mío, nunca quiere comprender», dijo la enferma. Y al decirlo, se extendió en el lecho y cerró los ojos. El médico, al notarlo, se acercó y le tomó el pulso cada vez más débil. Guiñó un ojo al marido. La enferma notó el gesto y volvió la cara con espanto. La prima se puso también a llorar. «No llores», dijo la paciente. «¿No ves que sufres y a la vez aumentas mi congoja? ¿O quieres por ventura robarme lo que me queda de calma? «Eres un ángel, un ángel», repetía la prima. Aquella misma tarde, la enferma era sólo un cadáver. Tendida en su lecho mortuorio en medio de la vasta sala de la residencia señorial, adentro, con las puertas cerradas, un diácono leía con voz nasal, monótona, los salmos de David. La luz viva de los cirios en los altos candeleros de plata caía sobre la frente pálida de la muerta, sobre las manos pesadas que parecían de cera y sobre los piegues tiesos de la sobrecama, particularmente en las partes salientes donde se ocultaban los pies y las rodillas. El diácono seguía leyendo rítmicamente sin comprender palabras de la lectura. Su voz resonaba con extraña sonoridad en la espaciosa sala, de vez en cuando se oían, procedente de alguna pieza contigua, voces de niños y ruido de pasos. El diácono seguía salmodeando. Oculta tu faz en el polvo, retén tu aliento, porque ellos serán turbados, ellos desfallecerán y volverán al polvo. pero si tú rechazas su espíritu serán creados de nuevo y renovarán la faz de la tierra, que la gloria del eterno sea por siempre. El rostro de la muerta estaba grave y majestuoso. Ni en la frente pura, ni en los labios herméticos, se notaba el más leve movimiento, era un cuerpo en perpetua expectación. ¿Comprendería ahora al menos la grandeza de estas palabras? Un mes después se elevaba sobre la tumba de la difunta una capilla con altar de madera preciosa, ricamente tallado. En la del cochero, un montón de tierra cubierto ya de césped y malezas, era la única señal de una existencia que pasó. Serioca, cometes un pecado capital si no compras una lápida para ponerla en la tumba de Tío Fedor, dijo un día la cocinera al mancebo. Muchas veces has prometido hacerlo antes de que pasara el invierno. ¿Por qué no compres tu palabra? Recuerda que lo prometiste al difunto en presencia mía y de otras personas que viven aún. ¿No has escarmentado con que se te haya aparecido su anima una vez? Mira, si no compras pronto esa piedra, serioga, se te va a aparecer otra vez y es capaz aún de estrangularte. ¿Y por qué habrá de estrangularme? ¿He renunciado acaso a comprar lo prometido? No, Anastasia, la piedra la compraré. Con rublo y medio salgo del apuro. Lo que pasa es que no hay quien pueda traerla. Deja usted que me presente una oportunidad y acá vendrá a dar la piedra Anastasia. Bien, podrías cuando menos haberle puesto una cruz. Por Dios, ¿qué haces mal? Sobre todo que las botas te han servido, ¿no es verdad? Dijo otro de los cocheros presentes. ¿Y de dónde he de hacer yo una cruz? ¿No voy a hacerla de un leño? Vamos, hombre, ¿qué estás diciendo? ¿No puedes conseguir un hacha y marcharte cualquier mañana de esta de madrugada al bosque? Aunque no fuera más que de fresno. De otro modo, los vigilantes son unos canallas. No sacien nunca su sed de vodka, te lo digo por experiencia. El otro día quebré un balancín, bueno, pues corté un árbol y a los pocos días había tallado uno nuevo, admirable. Te juro que nadie me dijo nada. Apuntaba apenas la aurora del día siguiente cuando Serioga terció el hacha y se encaminó hacia el bosque. Un velo tenue de rocío, no iluminado aún por el sol, se extendía sobre la tierra. Insensiblemente, casi, fue acercándose al oriente y su luz lejana invadía más y más el firmamento cubierto de nubecillas. Ni una sola hoja de árbol, ni siquiera el césped se movía. De a la vez se oían alas en la espesura de la fronda. Una y otra rompía el silencio. Repentinamente, un ruido extraño a la naturaleza se propagó y fue a morir a los dindes de la soledad. Volvió a sonar, uniforme, sobre el tronco de uno de los árboles inmóviles. Una copa vibró de un modo extraordinario. Su follaje grávido de sabia murmuró no sé qué secreto. Y la curruca que allí se guarecía cambió dos veces de lugar. Lanzó un silbido y tras desacudir la cola fue a refugiarse en otro árbol. Abajo seguía resonando el hacha sordamente. Las astillas jugosas caían sobre la hierba bañada de húmedo rocío. A los golpes implacables sucedió de pronto un estruendo. El árbol tembló, cabeceó su corpulencia, se hirió altivamente y tambaleante, lleno de pavor, cayó rígido al suelo. Desaparecieron el ruido del hacha y de los pasos. La curruca silbó otra vez y voló más alto. La rama que había rozado con sus alas tembló un instante y se inmovilizó. Los árboles con sus frondas tranquilas se elevaban más majestuosamente en el anchuroso espacio. Los primeros rayos de sol traspasaron las nubes y resplandecieron sobre el cielo recorriendo veloz la tierra. La niebla se revolvió en ondas y corrió por arroyos y quebradas. El rocío brillaba juguetón sobre lo verde. Las nubes bogaban blancas y presurosas por la bóveda celeste. Las aves se agitaban con alboroto en el bosque. Gorgueaban una canción de ventura. Las hojas murmuraban serenamente regocijadas y los ramajes de los árboles vivientes que quedaban se movían lenta y majestuosamente por encima del árbol muerto. Fin de ventura. Gracias por ver el video.